muy buenos días compañeros más bienvenido un nuevo episodio de porque monte toni rando los dos encontramos el prisa y habíamos conseguido nuestra nuestra quinta medalla nos toca todavía hacer el combate doble con con los líderes que sólo hicimos el combate el básico y recordemos también que cuando salimos del gimnasio apareció mi hermano ese que nos cae tan mal no cae fatal y quiere luchar contra nosotros también recordemos que modificamos un poco el equipo aquí lo tenemos tenemos a judy gilo marvi boni brendita y niza así es que vamos a ver vamos a ver por qué hay que luchar con mi hermano está octava vamos a ver qué narices tiene porque he dicho que no se iba a mover de aquí ahí estás listo venga sí vamos bien he estado esperando a pisotear tu equipo desde que elegiste es tu inicial preparado para aprender una lección de humildad me da un poco de miedo de lo que puede hacer el zahín este vale un tibu bien estoy en el 45 dios si lo llevo a hacer nada más salir del gimnasio sin haber subido los niveles me la ya está genial nada más de maravilla para la pavón de la puño de drenaje vale y está y vol fuera genial vale 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 Crabobino Le puedo hacer daño con este Pero uff Es lucha llena Vale Vamos a ir con Bonnie Porque si me hace ataque a este tipo Lucha Bonnie lo resiste bien Vale ahí está Bueno no pasa nada Vamos a ir con el puño de drenaje Perfecto Recupero lo que me ha quitado Ahí está Puño de drenaje lo retira ¿Quién se va a llevar el puño de drenaje? Chaimeko se lleva el puño de drenaje Es fantasma y no le podemos hacer nada Vale Marvy Bajamos Velocidad Genial Frente frío Os pin con el frente frío Tío Es que ha sido un crítico ¿Cómo ha sido tanto? Vale Cometo perturbar 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 Que sí pero tío Ahí está Perfecto Esto me va a hacer recuperar bastante Bien ahí está No 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 Cambiamos A ver Niza Vamos a ver que tal Niza Trueno Uf menos mal Lo ha fallado Piedra soprana Danza onílica Vale Bien Se le baja el ataque Perfecto Y el ataque especial Pero es que encima le damos otra vez Y lo volvemos a bajar el ataque Y el ataque especial Perfecto Venimos otra piedra soprana Trueno Le sale Cuidado que le sale Ya sea Va paralizado Vale 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 Es más rápido que yo Y esto es un problema Es más rápido que yo Y esto es un problema Vamos a sacar a Judy Judy debería poder aguantar un trueno Vale Aguanto perfectamente el trueno Bien Me debo el desgarro Hostia Más rápido Vale Ya está Raichu fuera Perfecto Vale Tío Es que es sada Este me la lía a mi Este me la lía Venga Bonnie Vamos con Bonnie Hostia Que yo Hace menos daño Tío No fastidio Vale Eh Garra nociva Aguanta Aguanté Vale Pero es más rápido que yo Y tiene el garro Vale Ese envenena Perfecto Lo problema es que es más rápido Yo tiene el garro El ataque ese Vamos a sacar a Venga Brindita A ver Brindita Brindita aguanta bien Perfecto Brindita aguanta bien Vale El veneno empeoró Así que en el siguiente sí o sí Acabamos con él Pues entonces lo suyo es meter recuperación ahora Vale Aeromaterapia Mierda Se ha recuperado Tío Ah Se ha quitado Se lo ha quitado Vale Venga Eh Chispazo Vale Aguanto bien Ahí está Confei Fuera Perfecto Se ha hecho la aeromaterapia Tío Cropo Vindipo Vale A ver Solo le queda este ya Eh Uf A ver Gilo Dios Dime que aguantas el golpe primero Por favor Martillazo lo aguantamos Mi vaya Ahí está Y Es hora del lanzallamas Toma ya Cropo minable Fuera Perfecto Mi hermano vencido Perfecto Uf Vale 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 Muy bien Ok Seguro Por supuesto ¿Por qué no alquilarías un equipo Sin siquiera un rasbuño en el tuyo? ¿Cómo no podrías haber esperado esto? Porque nada de mi trabajo serviría de algo Dios Eres exasperante Porque eres mejor Porque siempre eres mejor Bien Supongo que te veré en el campeonato Ten cuidado ahí fuera Mejoraré Y entonces te encontraré Uuuu Se ha enfadado Vale A ver Eh No Es por arriba Nos vamos a curar Hemos conseguido vencer a mi hermano El que nos decía tanto 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 Así que ya está Ya acabo Vale Bien Eh Uf Vamos a investigar Vale Vamos a seguir investigando Porque tenemos aquí Hemos entrado Pero El primer hotel De cinco estrellas De más ¿Entré en el hotel? ¿No se ha entrado en el hotel? ¿He entrado aquí, tío? Creo que no he entrado No Esto no me suena a haber entrado aquí Vale Vamos a empezar Desde aquí Es que andarse en maquia Tiene su gracia El desarrollo de esta región Es nuevo No demasiado Pero lo suficiente Hay muchos lugares De hermosa naturaleza Aún hay fuera Para explorar Vale Papelera Tienda Toma ya Un caramelo L La papelera Tienda Uf Necesito un café Para entregar No Pero aquí no hay Pese Entre tú y yo Trabajar como Un recluta Ya será Mucho mejor Que este trabajo Aquí tengo que sonreír Todo el tiempo Y lidiar con clientes Molestos Y en ese entonces Podría usar mis Pokémon Contra cualquiera Que no escuchara ¿Tienes una reserva existente? ¿Bajo el nombre de Mavis? No, lo siento No parece que tengamos Ese nombre en nuestro sistema Encontré un par De estas fichas En mi habitación Soy extranjero Para maquia Pero puedo decir Que estas tienen algo de valor ¿Sabes qué? Dame un poco de dinero Y te dejaré partir Con una de estas Eh... No sé qué dinero tengo Eh... ¿Dónde estamos? Aquí Eh... Dar Vale Vamos a gastarlos Sí Vamos a darle las 5.000 No sé para qué es la ficha Me imagino que sea para un inicial ¿Cuál de estas prefieres? Vale Nos damos el de planta No sé cuáles son los que más tengo Eh... Vale De planta misma ¿Pueden comprar más? Tengo un buen día ¿Encontraste un uso para esa ficha? Vale No puedo comprar más Vale Hola Bienvenido Estamos llenos Desafortunadamente Tendrías que hacer una reservación Nuestra fecha más temprana es En 5 meses Durante mi lustre carrera como marinero Conquisté cada mar de este vasto mundo Al no haber ningún desafío esperándome Empecé a aburrirme De pronto me llegó una idea Un ambicioso periplo a través de los canales de maquia No fui capaz de Completar mi travesía Pero no me arrepiento de nada Mis padres me Eh... Me van a matarme Vale Un Pokémon de Nova Es un Hitmon Vale Honestamente estoy preocupada por mi salud Tener un tipo siniestro es algo de lo que puedo presumir Quizás con menos potencial de un ojo morado Si quieres uno te lo intercambiaré por este Si tienes uno Vale Un siniestro Por ahora no Hay que apuntarlo todo Eh... Oh sí Soy el quita movimientos Puedo hacer que Pokémon olviden sus movimientos ¿Te gustaría que haga eso? No Regresas y movimientos que deben ser olvidados ¿Pensarías que los avatares harían a maquia un destino turístico? Correndo Para la mayoría Eso sería cierto Pero los entrenadores alrededor del mundo están viendo... Viniendo en masa Para afrontar la amenaza Y la mayoría no llegan muy lejos Pero mantienen la industria del turismo a flote Vale Por ahí nada Y este no me deja entrar Con los huéspedes registrados ¿Vale? Tienes que hacer una reservación O que un huésped actual te invite Jeje Un huésped actual Vale Entonces si un huésped actual me invita Puedo entrar aquí Vale Vamos por aquí Seguimos Hola Hace un par de meses alguien intentó traer un... A ver Creo que lo leí No sé Pero creo que sí ¿Quién se va a abrir? ¿Verdad? ¡Hola! Compramos Pokéball Tengo 23 A ver Lo de la tarjeta Me dijiste Es que estaba en un árbol del río De este río de aquí Así que voy a revisar todos los árboles A ver dónde hay que estar Nada Es que yo creí que estaba en la otra parte del río Es en esta de aquí En el canal A ver A ver Hay otro ¡Mira! Aquí estaba Vale Tengo una tarjeta Una tarjeta Y de falsa Con esto podrás fingir que trabajas en la aseguradora AX Vale Genial Lo tenemos A ver Yo voy por aquí Aquí estaba el hotel Vale Entonces por aquí Y entramos aquí Una llamativa estatua de cobre de un magislas en la forma escudo Para Parece haber visto mejores días ¡Ey! Vale Mortal Split No fastidies ¿Ese es el de los juegos? A ver Vamos a ver Empezamos ¿Cómo era esto? Que ya se me había olvidado Tío Vale 5 y 0 Así que aquí no hay nadie Vale Perfecto Aquí hay 2 Hay 1 más con 0 Vale Este Esto 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 Este tiene 1 Este tiene 1 Este tiene 2 Este tiene 2 Hacia arriba hay 2 Hacia arriba hay 1 Hacia arriba hay 2 Guau Es un poco complicado ahora Porque solo había 1 con 0 Toma ya De principio le meto 1 Vale Vamos a echar otra A ver que pasa Pero es complicado el juego Vale Entonces hemos dicho Que aquí No hay ninguno Y que aquí Tampoco hay ninguno Vale Vale Aquí hay 3 Es un poco chungo Pero si acertara Donde no está Sería estupendo Vale Bien Entonces Aquí hay 1 Por lo tanto Aquí no hay ninguno Aquí no hay ninguno Y aquí no hay ninguno Aquí hay 1 Y aquí hay 1 Y aquí hay 1 Vale 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 Son 3 Vale Si aquí hay 1 A ver Esperaros Como lo hacemos Como lo hacemos Porque aquí hacia arriba Hay 2 Uno está aquí El otro no sé ¿Dónde está? Vale Bien Entonces está o aquí O aquí Yo creo que va a estar aquí Vale Bien Vale Aquí hay 1 Y aquí hay 1 Entonces Está ahora aquí O aquí Bien Vale 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 Lo hemos hecho Lo hemos hecho Lo hemos hecho Vamos Qué piso Tío Vale No, no Ya no quiero jugar más A ver Ya está Vale Bueno Nos vemos Interesante Esto es algo Esto es algo Aseguradora Es que estoy orgulloso De protegerte Vale No quiero hacer todavía Esto de la aseguradora Quiero ver primero Lo que hay por aquí ¿Qué es? Hola Saludos joven Estoy algo desanimado Ahora mismo No mucha gente Aprecia la noble historia De Galar Supongo ¿Te apetece un combate? Si ganas Te regalaré Una de estas coronas Galanuez Puedes usarla Para evolucionar Ciertos Pokémon Todas estas cosas En exhibición Son réplicas De todos modos Así que No te preocupes Por romper el lugar Vale Vamos a luchar Maravilloso Empecemos Vale Cinco Oh No Soy dragón Tío Esta es hada Me daría Cambio Bonnie Hace daño Hace daño Cuidado 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 Que hace daño Maldita sea Garra nociva Perfecto Aguanta Bonnie Aguanto Con 6 Tienes que pasada Vale Soy más rápido Con el seguro Garra nociva Ahí está Vale Blashebis fuera Genial Archen Vale Esto es mejor cambiar Pero vamos a meterle De vuelta Por lo menos Le golpeo Vale Ahí está Y ahora para un Archen Para un Archen Sacamos a Marvy Va Aguanto bien Yo creo que lo va a retirar Creo que lo va a retirar Voy a hacer un puño meteoro Lo retiro Vale A Sorbus Vale Eh No sé yo Tío Si me hago Matarlo A ver Eh Uno Puño meteoro Danza espada No me gusta No me gusta Un pelo Puño meteoro Aguanté con uno Uff Aguanté con uno No me lo creo He aguantado con uno Uff Galvántula Vale Galvántula Me la puede liar Me la puede liar Me la puede liar Pero voy a sacar a Lino Zumbido la aguantamos Vale Sí Lanza llamas Vale Perfecto Mientras no me haga de tipo eléctrico Soy bicho ahora Vale Ya está afuera Ahora soy bicho Ahora soy bicho Archen Soy bicho ahora A ver Yo creo que aguanto Esperad Metemos tifón Vale Rayo meteórico Energía cósmica Aguanta el golpe Por favor Tifón Vale Ya está Ya está Ya está Da igual Da igual El golpe Hay que acordar Es que chilo ahora es bicho Lanza llamas Toma ya Perfecto Duxtos fuera Bien Ya está Vencido Fantástica demostración Te mereces esto Corona Galar Perfecto Eres un fantástico Combatiente Puedo ver que estás ocupada ahora Cuando estés listo Debería tomar un viaje Galar Seguro que los entrenadores Allí apreciarían tenerte Vale Uy Espérate Antes de ver a todos estos Eh No Espérate Si puedo hacerlo así Vale Genial Genial Madre mía Gasta unos pocos De noche ya Se me hace de noche En seguida En este juego Vale Por ahí nada Por ahí nada Esto que es Ay Es una de estas Tif Estaba viendo ¿Qué me dices es esa? Vale Genial Es un poco complicado De ver Pero Maquia y Alola Tienen mucho en común Team Chas fue por el camino Del Team School Aunque el Team School Nunca fue tan amenazante Ambas regiones Todavía tienen que lidiar Con las secuelas Acabo de volver De un viaje a Alola Con un par de mis compañeros De trabajo Quería atrapar Un par de Pokémon Que me ayuden En mis rutinas de baile Así que atrapé Un par de Oricorio Desafortunadamente Mi sistema de sonido Se rompió En el vuelo De regreso Así que tengo que conseguir Un nuevo sistema O tener un Pokémon Que lo haga Probablemente Necesitaría un Pokémon Con la habilidad Ruidoso Si tienes uno Te lo intercambiaré Con uno de los Oricorio Que atrapé Vale No gracias por ahora Un nuevo sistema De sonido Será Hola Hola a Alola Bienvenido a la agencia De viajes de Alola Aquí te ponemos Instalar con un Ey Eso es una tabla De surf Surfeas Ey Parker Ven aquí Este tipo surfea Viejo Eso es genial Ey ¿Sabes qué viejo? Puede que nos puedas ayudar Estábamos intentando Atrapar un par de olas En el lago Del parque del municipio Teníamos una caja Con cosas Que íbamos a usar Para salir de fiem Disfrutar una bonita tarde Pero fuimos atacados Por ese llanodos gigante Si logras agarrarme Y traerla a nosotros Te recompensaremos Con una corona de Alola Un nuevo objeto evolutivo Genial ¿Verdad? Solo trae la caja de cosas Y no se lo digas a nadie Conseguir la gaza La que tenemos en el lago Del parque del municipio Vamos campeón No me fastidies De esa forma Vale Bueno pues hay que hacer esa hoja Otro más para hacer Viajar alrededor del globo Realmente pone todo En perspectiva Esta joven Que conocí en Alola Lainet Creo era su nombre Realmente Era un personaje curioso Pero me dio un consejo increíble La mención de alguien En específico Manifiesta una esfera de luz Luz condensada ¿Vale? Como sea Tengo que irme Es verdad La luz condensada Esta que nos abro Hay un montón de lugares Para viajar en el mundo Es bueno ver Que otras regiones Se abren a magia A pesar de todo El tema del Team Chas Hola Hey soy el guía turístico De Aura Si este espacio Está bastante pobre Si conoces Lo que pasa en Aura Y todavía estás aquí Probablemente No te importe La fanfarría De todos modos Vale lo he visto Lo he visto Lo he visto Leo Lesio fósil ¿Vale? El fósil De un antiguo Pokémon Que alguna vez Vía en el mar Como se veía Es un misterio Genial Con muchos fósiles Los caramelos Es que eso era de otro color Por eso Me he ido para allá Directamente Y la papelera No tiene nada Vale por aquí Hola Interesado en un pequeño viaje A Kalos Me equivoco Quizás te interese Visitar la gran ciudad De Luminalia O te atraen Grandes monumentos Como la fábrica Pokémon O el castillo De la Gallardía O eres uno de esos Raritos Que quieren visitar Pikachulandia Vale Nada Y Bueno pues ya está Hemos visto esto Tenemos que hacer Más cosas Que nos tienen pensados Hacer ahí Y Vale por aquí Extrarover Las calles aquí Tan vacías Es una combinación De la clausura Del camino Y la feria batalla Ocurriendo aquí cerca Hola La destrucción Del puente En el cruce Del río Él Ha obstaculizado Varias cosas El camino Que corta Por debajo Del pueblo Ya era poco popular Pero ahora Ya no tiene Su principal gancho comercial Tuvimos que bloquear Todo el tráfico Que pasaba por aquí Y ahora la gente Está pidiendo Demoler el camino Podrá parecer molesto Pero desde este lugar Logramos manejar El flujo Del tráfico De la ciudad Es una buena cantidad De papeleo Y todavía más cantidad De microgestión Pero sin nosotros La logística De la ciudad Estarían En completo caos Tampoco es como Si no lo fuera Como con el puente Colapsado Y el túnel Hacia su Destruido Por el crecimiento De plantas Bueno pues nada Por aquí tampoco hay nada Tú no te quieres venir ¿No? No Y tú tampoco Nada Bueno pues nos vamos De aquí Vale Y por ahí no se puede pasar No nos dejan Contigo ya he hablado Y me falta Esa parte de ahí Bueno vamos a quedarnos Entonces por aquí Siguiente episodio Y seguimos investigando La ciudad A ver que más nos depara Y que más secretos tiene Ya sabéis déjame like, comentarios, lo que queráis Suscríbete al canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡Hasta luego!